¿Cuál es el torneo de los clásicos? Vamos a buscar nuestra clasificación sabiendo que es un clásico, sabiendo que es un partido muy especial para nosotros y sin importar cuál fuera el rival, vamos por nuestra clasificación. Todos los clásicos que he jugado han sido especial, lo único que sé es que desde 2006 no le ganamos a Millonario y esperemos que podamos cortar esa racha este sábado. Sería bueno quedar en la historia de un clásico tan importante como es el de Santa Fe Millonario. Si se puede dar la oportunidad de quedar en esa historia sería muy lindo para mí, pero sabiendo que no estamos jugando la clasificación. Santa Fe Millonario es un clásico que la gente lo vive con mucho entusiasmo y como decía antes llevamos casi dos años sin ganar a Millonario. Todos los goles desde que toquen la malla son bonitos y lo más importante es marcar.